Música Esperando encontrarnos, la Universidad decó en nuevos espacios y remodeló otros para el desarrollo de actividades académicas, administrativas y de bienestar de la comunidad. Música Desde antes del 2020, pensar una casa digna para todos ha sido una condición fundamental para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas, de investigación y de proyección social desde la universidad. Música En la sede calle 72, la remodelación de la casita de la vida y la construcción del centro cultural que comparte con el museo pedagógico y la librería, abren la posibilidad de nuevos encuentros en espacios dedicados a la historia de la educación y la biología. Música En el edificio A, la Facultad de Humanidades. Música En el edificio C, la Licenciatura de Artes Visuales. Música Y en el edificio B, el Sindet. Ahora cuentan con espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades, salones amplios, laboratorios acorde a las necesidades de aprendizaje. Música Y un área de salud unificada con el laboratorio y consultorios de psicología. Música El nuevo edificio de posgrados, ubicado en la carrera novena con calle 70, será también la nueva sede de admisiones y registros de la universidad. Música Y en las sedes El Nogal, Parque Nacional, Balmaría y Villeta, las mejoras permiten que las actividades académicas de bienestar cuenten con las condiciones necesarias para el desarrollo en pro de la formación de maestras, maestros de la universidad. Música 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 Así se dignificó lo público y se potenció la universidad. Música Música Música